Hola a todos de nuevo, ya hemos explicado cómo programar para evitar esos estancamientos y ahora voy a hacer una rutina muy aconsejable para todas las personas que trabajan con autocarga y quieren empezar ese periodo de adaptación para trabajar con vuestro cuerpo, siempre y cuando recordar, ser progresivo y analizar la individualidad de cada uno, su estado físico y su genética y su condición. Así que, vamos a por ello. Vamos a hacer un circuito de ocho ejercicios. El primer ejercicio consiste en hacer un ejercicio de abdomen. En este caso, el L-Sit. Lo sostenemos isométricamente, los segundos que podemos sostenerlo. Cuando ya llegamos al límite, pero hay que llegar a ese límite, a ese fallo de que no podemos sostener más isométricamente el L-Sit, alternamos una pierna cada vez. Vamos alternando las piernas. Cuando llegue el momento que no podemos más, vamos a hacer los L-Rises, también en la misma posición que tenemos aquí en las paralelas. Cuando llegamos a ese fallo, pero ese fallo absoluto, ya de que no podemos más, hay que agotarse, vamos a hacer los pull-ups o dominada. Bien, cuando no podemos más, vamos subiéndonos y hacemos uno suelto. Pan, paro, descanso, uno suelto, paro, descanso, en vez de hacerlo seguido. Y llegamos a ese segundo fallo. Pan, paro, descanso, uno suelto. Pan, paro, descanso, uno suelto. Pula, la dominada australiana. Pan, paro, descanso, uno suelto. El cuarto ejercicio van a ser los fondos. Pan, paro, descanso, uno suelto. El quinto ejercicio vamos a pasar a los fondos en cajón. Sexto ejercicio van a ser las flexiones, los push-ups. En este caso, cuando lleguemos al fallo y no podamos más, vamos a ponernos con las rodillas. Vamos a llegar muy prontito al fallo aquí, creo yo, todos después del verano. El séptimo va a ser los pistol squat, que podemos empezar si no podemos desde el cajón. Y cuando ya no podamos más, si lo hemos hecho en cajón, de uno en uno despacito. Si lo hemos hecho sin cajón, pasamos al cajón y buscamos ese segundo fallo muscular. Y el octavo van a ser sentadillas, que la empezaremos. Cuando ya no podamos más, sentadillas sin salto. Hasta el fallo. Ese sería el circuito que os recomiendo a todos para este primer microciclo de adaptación, de preparación, de esas semanas, dos semanas, para ir cogiendo esa forma física, enfocado a este trabajo de circuito, para trabajarlo con autocarga y hacer ejercicios más enfocados al tema de calistenia y gimnasia un poco más deportiva y con el proyecto SELFORM. Bueno, ha sido demoledor. La verdad que aunque creamos que tenemos buena forma física, no hemos machacado vivos. Aquí os presento y aprovecho la oportunidad para presentaros a un gran profesional y ya un gran compañero y amigo. Él es Alberto Bernal, uno de los compañeros y miembros del equipo de Balancing Boutique. Y bueno, ya habéis visto la condición física que tiene el tío, que me ha dejado, en fin, ha sido un poco también el orgullo de la cámara, ¿no? Me ha querido dejar un poco por los suelos. Ha habido un poco de pique, yo os recomiendo que lo hagáis, si podéis hacerlo en pareja mejor porque así os exprimí un poquillo más y ya está, pero que es duro, es duro. Bueno, la sensación ya habéis visto lo que ha sido. Así que os animamos, quien sea capaz de hacer dos rondas, intentadlo, intentadlo porque nosotros no podemos hacer ni una más. Hemos tenido, si os da algún, un chispazo de mareillo y eso, una recuperación activa, un poquito de cinta y eso, y ya está, y a estirar muy bien al acabar. Así que estos son los inicios, empezamos con nuestro año, con nuestra preparación, con nuestros objetivos y bueno, esperamos contar con Alberto más veces, con su ayuda y con su motivación. Alberto, gracias por estar aquí. A ti, Curro. Bueno, un saludo a todos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.